Buenas, buenas, buenas Buenas, 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 buenas Gregorio, te leo, perfecto, perfecto, muy bien, seguimos probando, estamos probando la pilcha gaucha Mi rancho no es un museo, más guardo en cada rincón de mi anida el recuerdo Y en cada pilchita veo donde me ayer he hecho nido, recuerdo de donde me anida el recuerdo La conexión Están para mañana, chacarera, chacarera feliz, trunca mota, simple Bueno, si internet no falla, estamos todo bien Afinamos todo para mañana, una clase de chacarera, lo invitamos a todos Está con mi compañera Elis Barbot y Eva Laura La playa La playa Me toca el bombo, pero bueno, me gusta jugar con la guitarra Neuquén, saludos a la gente de Neuquén Bueno, parece que vamos a hacer un montón Mañana a las 11 horas Argentina ¿Sería? Elis, ¿qué hora sería en Francia? 16 horas Quema del departamento El departamento Se van a salir a partir de las 11 horas